Música Buenas tardes, hoy los saludo desde el colegio Domingo Faustino Sarmiento en donde se realiza en simultanea con más de 2.200 colegios de todo el país la Maratón del Cepillado Vamos con las muelitas ¿Por qué es importante cepillarse los dientes? Es importante cepillarnos los dientes para que no se nos caigan los dientes mantener un aliento fresco y evitar caries Cuéntanos cómo se cepillan los dientes Los de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba y las muelitas circulan ¿Cuántas veces al día hay que cepillarse los dientes? Tres veces al día después de cada comida, en la mañana, en la tarde y en la noche Y recuerda que el cepillado más importante es el de la noche Esta jornada busca que ellos creen el hábito no solo del cepillado dental sino también de otras rutinas saludables para los dientes como aumentar el consumo de frutas y vegetales Recuerden que nada reemplaza un cepillado adecuado, ni el chicle ni el enjuague El enjuague y la seda dental son complemento del cepillado para tener ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!